Hola a tu ti fruti, una vez más en 10, tal cual, como siempre con Morna, Morna de hola, hola, y bla 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 bla, el ritual de coger la garra, ir encayendo y muriendo, nunca olvidaré, pero ahora hay enfermedad en el aire, muerte en las calles, tampoco es que el lugar haya sido un caujadín de edén, pero nunca había estado tan mal, todo ha cambiado y no para mejor. La porra está pensada para tu bien sin más daños. Vale, me quedé justo aquí, perfecto. Mi objetivo es ese. Y llegué a un punto en el que acabé tanto hasta los cojones que me da igual matar o no matar. Por los dientes sangrantes de R.A.R.C. Vamos a ver. Qué cansado estoy últimamente. No me quiero que delante de esta luz no me vean. Ey, 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 ey. Es que estoy en su cara. No me he matado, ¿no? Ah, pero si lo he noqueado, porque te lo he ojo abierto. Qué cansado estoy últimamente. Pues nada, oye, no sé. Bueno. Pero si no lo he matado. Bueno. Vale. No sé. Olvídate de la tenebra, como sufre el agotamiento de la fundición. Paso de coger las cosas de abajo. Continuemos, va. Por cierto, a ver qué hora es. Vale, perfecto. Para saber cuándo deja de grabar. El órgano es el que más trabaja por aquí. No sé. 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 Me hace mucha gracia esto, ¿eh? No me hace mucha gracia esto, ¿eh? No me hace ninguna gracia esto. De verdad, no hay ningún otro método. ¿En serio? ¿Si voy por aquí, a dónde voy? Para ir por abajo, ¿no? A ver. Muy bien. No me gusta nada esto, no me gusta nada esto. Pero si hay que hacerlo, se hará. Y en el momento que me pongo yo, ¿qué? ¿Se pone más chato? Claro, pues sí. No me gusta nada esto. No me gusta nada esto. ¿Se podrá clausurar dos veces un edificio? Los de la Guardia están haciendo méritos para ello. ¡Ay, Dios! Ay Dios, no me gusta nada No me gusta ¿He oído a alguien? ¿Verdad? Esos no han sido los fracas, ¿verdad? No sé quién eres, pero da la cara Claro, es que hay cristales Vaya tela, pero bueno ¿Dónde? Uy, vale Información Lugar de descanso Enhorabuena, Burmi Burmi Te toca la glanda de cadáveres No está tan mal si tienes estómago para soportarlo Si necesitas tomar tu descanso Los chicos y yo tenemos un lugar secreto encima de la fábrica Es el único lugar en donde el jefe no te verá disfrutando de tu dulce descanso Estas son las reglas No hagas ruido No acapares No golpees tu pipa contra el suelo Si te cogen, no desnombres Vale A todos estos A todos estos, perdón, perdón A todo esto Acordaos, tengo Twitter Si os queréis enterar de cuando subo vídeos de esta serie O digo alguna cata cosilla Bola Que bruto soy Eh, seguidme y oye Os enteraréis Y ya está Simplemente Ahora este tiro era el de aquí Oh, oh, vale Pues ya está Primero miramos Y ahora forzamos Un tenedor Un cuchillo Una botella No sé dónde lleva esta Esta Vamos a mirar Mira, una lupa Información Aviso de renovación Sea consciente de la renovación inmediata de la fundición de hierro de la calle Lágrima Las instalaciones deberán estar preparadas para procesar los muertos de la ciudad en un plazo de dos semanas a partir de hoy Cuidado con los viejos materiales de los proyectos anteriores del barón Northcrest Toda zona que no pueda ser reutilizada para el procesamiento y eliminación de cadáveres deberá ser considerada inaccesible El aguacil mayor supervisará personalmente estas obras Como es lógico No se tolerará ningún tipo de retraso Capitán Shower Sh-she-she-she-wey Bueno, yo qué sé ¿No se supone que la mejora que yo tenía al mismo de concentración era Ver las cosas que había dentro de los cajones? Dicho de otro modo Ver si habían objetos o no O me estoy equivocando por completo Mira que... Oh, un catalejo Qué bueno Vale O sea, hay que ir si o si por cojones por el otro lado Ah, no, o por aquí Va, vamos a abrir directamente ¿Qué puede pasar? ¡Oh, oh, oh! ¡Bum! ¿No? ¿No? Vale Te lo aviso No le hagas perder el tiempo a un guardia No le voy a estar imaginando cosas Putos cristales Ah, por eso... Ah, ¿se puede activar? ¿En serio? No puedo bajar para guardia Esta noche está así ¡No! ¡Mierda! ¿No me ha visto? ¿En serio? Me gustaría tener la opción de poder coger los cuerpos Antes de que caieran al suelo La verdad me gustaría mucho eso Ah, eso Ah, eso Bueno, vale Ya déjame a Pui, ¿esto qué es? Nada Ah, vale Hostia ¿No tenías nada? Pues adiós ¿Qué pasa? ¿Hay un tío aquí dentro o qué? ¡No! 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 ¿Quién es este? ¿Quién es ese exactamente? La aceración es grave en ojos y oídos autoimplícidas Con lusiones alrededor de la gana Te juro que como ese idiota vuelvo a usar mi árbol Tópe de una muestra Yo diría que está tan cadáver como el de al lado Es cansado Pero hacer constar lo mismo La muerte nos ayudará a evacuar la propagación de la enfermedad Veo que dos Les ha acabado algunos pirotes de prensa Qué papo ¿También va a hacer constar eso, señor? No te hagas el listo, guardia No pega a ti Vuelve a tus cometidos Antes de que te releve de ellos Sí Señales de soga en el cuello Poco eficiente No puedo Estoy enfermado Lo noto Vamos a ver Menos mal No encenderá la luz O sea, lo normal, ¿no? Bien, bien Se ha acostumbrado un poco al movimiento, ¿eh? Eso del slide continuo mola mucho Úlceras infectadas Por abuso de inyecciones Con leche de tontería ¿Qué es el detenimiento? 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 Bien. No es fácil, ¿eh? Llave de, no sé qué. No ha sido la causa de la tenencia, sospecho. Las calles no son muy seguras. Casi me ve, ¿eh? He visto unos documentos que, bueno, puede ser que... ...es muerto más de unos cuantos días. Dicen que la tenebra solo afecta a los ciudadanos de la calle. Ya, claro. Voy a recordar a los hombres que los cuadrillos de ballesta son caros de producir. Por un, tumbas de los dioses. Pero que he oído algo. Echa un vistazo, yo también he oído algo. Pero tío, para allá, tío. Pero muévete, ¿eh? Hijo de puta. Joder. Mira, un candelabro. Es que está muy cerca. ¿Cómo coño no me ve? ¿Qué? Quiero coger lo que está en la mesa. Vámonos. 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 Vale. Ahora vamos a ver lo que he pillado antes. No lo sé lo que he cogido. Muy bien. Pues sigamos. Vale. Sigamos, va. Hay muchos caminos y estoy cogiendo yo el principal. Con dos cojones. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Puedes seguir humiendo, chaval! ¡Vamos! 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 Tengo una puerta cerrada y yo te daré una abierta. Aunque no había visto este mecanismo antes. Parece que necesita una llave especial. Vaya. ¿Una manera de burlar la puerta? Bueno, seguro que encuentro varias. Pero, como tengo la llave... O eso creo. Si no me equivoco, he cogido una llave antes, ¿verdad? O si no, directamente voy yendo por ahí. De vez en cuando veo ganchos vacíos. ¿Lo veis, no? Zona prohibida. Se castigará la entrada sin autorización a partir de aquí. Sin excepciones. En caso de duda, consultad con un funcionario de la administración. Por orden directa del alguacil mayor. ¡Ah! La llave es una torre. Vale. Ábrete, sésamo. Espera un momentito. ¿Me pongo uno de estos? Vaya hombre. Vamos a ver qué encontramos aquí. Sigue el camino de los muertos. Vuelva con los muertos. Colocarte la línea de montaje. Muy bien. ¿Munición? Flechas de romas. Cabeza ancha. Flechas de agua. Muchas flechas veo yo, eh. ¿Qué pasa? No me digas que en este juego también hay jefes. Eh, Wualà. Ouh, qué vetería el helado. Padrón. Padrón. Cuchara. Cuchara y un cuchillo. Vamos para allá Bebiendo un poquito de agua Si es uno cabrón Y encima se mofan, ¿sabes? Por tanto que podáis Ricos o antijosos Escuálidos o cebados Como os amuréis Cuando se acaba este turno Río por una cerveza ahora mismo Flipo Vaya Vale, gracias Aquí está el Cornelius Esto es lo típico Si ve que el guada que tiene un anillo Si ve que tiene un anillo se lo queda en plan de Oh, para mí Adiós Qué zapatos más chulos, ¿no? Alguacil mayor, señor Ahí estás Perdón, señor Busca el anillo, ¿no? Pues si se le ha tragado Lo tendrán que abrir Es que lo voy a venir En el estómago, ¿está? ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada Nada No, iba a buscar otro cuerpo cuando usted apareció y se puso al frente ¿Sabes? No pido gran cosa Solo respeto Una venida fría Hola Y a mis hombres Que hagan lo que les he dicho Mira si ese cuerpo lleva dinero Y guíralo al horno No desperdiciaremos otro vidote Me lo cagro Me lo voy a cagrar Ya tengo un anillo, me voy Oye Procedimiento de expoliación 1. Quitad toda la ropa que quede y buscad a fondo Revisad los forros También hay las botas y el cinturón 2. Mirad dentro de las botas y en la hebilla del cinturón si la hubiese 3. Poned las joyas en la bandeja de recolección Buscad collares, pendientes, relojes, pulseras, anillos y cosas por el estilo 4. No olvidéis revisar la boca 5. Tirad el cadáver y la ropa al horno crematorio y repetidlo Recodad, se oscacheará el final del turno Los ladrones serán ahorcados hasta morir Joder Epa, que me caigo ¿Dónde estoy aquí? ¿Sabes dónde estoy por aquí? ¿Eso es algo o...? Ah, solo luz Aquí no veo nada, ¿en serio? Uf, uf Vamos a ver el lugar Vamos a ver el lugar Dios, ¿en serio no me ha visto? Hostia, qué susto No, ¿qué haces? ¿Caito, joeno, jala, jala, marcha No, no, antes de cab SCHOOL ¡Caito! Esta esta es un salyor Exacto A victoria aquí está el aguacil bueno, puedo entrar por ahí pero voy a mirar por aquí a ver que hay pero antes seguro que no los puedo reventar de algún modo a estos tíos no, no vamos a ver el tío acaba de silbar y no está esto es más trampa que qué sé yo que es una trampa acabo de escuchar silbar y no está en serio, esto es una puñetera trampa madre mía, no se nota, ¿sabes? ¿esto qué es? ¿qué? no sé qué es esto vale, es un puzzle muy bien muy bien, es un puzzle, ¿no? vamos a buscar el sentido, va oh, vale vale primero dinero como último el anillo es una trampa un anillo de sello sustraído del cadáver de un aristócrata recientemente fallecido ¡túrgamos! 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 tengo el anillo y un nuevo mejor amigo pero esto no acabará hasta que salga de aquí vaya 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 ¿qué? ahí está no ¡No! ¡Vaya pillada! ¡Rídete! ¡Vaya pillada! ¡No puedo aguantar esto! Pero... ¡Vaya pillada! ¡Qué malo que soy! Por favor, por favor. No, no... Soy tonto. No me esperaba esto. Da igual. Tengo el anillo y un mejor amigo, pero esto no acabará hasta que salga de aquí. Repitamos... ... ... ... De ser así, mejor que nos vayamos de aquí. ... 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 Vaya, hola Que vasto que soy, macho Vaya, vaya por Dios Esta fábrica es un ataúd de metal Y debería haber sido enterrado Ey, ahí pasa ahora ¿No? No Necesito dormir ¿No tienes pasta? Pues vaya ¿Quieres saberlo? No creo Oh Dios Pedazo No, no, vale, vale ¿No te ha puesto? Ah, vale No voy a comentar nada No merece la pena Odio esta ciudad Yo te doy a ti Te jodo ¿Olora? En tus narices, chaval Mira, un caminito No hay nadie No hay nadie Puede que haya sido mi imaginación No puedo pagar una guardia Oh, que bueno soy Epa Porque esto me da sensación común Esto de jefe Parece que los hombres del agua Ni le encontraron el interrador Epa ¿Qué control más malo? Vámonos Era guay Hostia, los perros Hostia, los perros Vamos a liarla, ¿no? Ey, ey, ey Vale, vale, vale Mierda Oh, dios Oh, dios Ahí te has pasado Chaval Yo de ti No hubiera dicho eso ¿Qué es? Sería tan fácil irme Pero quiero liarla Mirla, 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 mirla ¡Uf! ¡Caya, caaya, chucho de mierda! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Mierda! 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 ¡Escena! ¡No me puedes dar! ¡Anda! ¿Puedo volver aquí? ¿Comida? Yo sabía que podía viajarla con el perro, pero para bien, no para mal. ¿Tos perros? Ya sé dónde estás. Estoy muy rara, Capetit. Sigue escondido, conejo. Soy un buen cazador. ¿Sabes que estás ahí? ¿Puedo volver? ¿Sería tan fácil? ¿Sería tan fácil? ¿Lo encontraré en cuestión de tiempo? Nadie. El incluso desaparecido. De nadie van las varias. Pensaba que podía liarla con el perro y la iba haciendo el tonto. En fin. No sé quién estará haciendo esto, pero sale ahí. No sé quién estará haciendo esto. No sé quién estará haciendo esto. No, no sé quién estará haciendo esto. ¡Pillada! Ya sé dónde estás. No. No lo sabes. No hay nada para robar. No hay nada para robar. Pues me voy. Ah. Ha sido una buena. Si. No podía dejar de menos en este lugar. ¿Si me parece ese pedazo de salto? Hola. Ah, bueno. Bueno. Al final, tanto regolos para una cosa sencilla, pero bueno. Estilo de juego ha aunado características de los tres estilos de juego diferentes, muy poco fantasma, bastante oportunista y bastante depredador, creo que un poco más oportunista que otra cosa, muy poco robado, objetos coleccionables he encontrado, uno de 5, 49 minutos en total, 47 de 71, un bolsillo saqueado, he matado a cero, me han detectado 8 veces, he generado 15 sospechas, 10 knockouts, 4 cerraduras, continuemos, y en cuanto, uy, ya me he pasado de hora, exposición de colección actualizada. El famoso collar estrella de Daudale ha sido guardado en la semana, cámara acorazada del primer banco y mercado de piedras, mientras se soluciona el complejo asunto de quien es su propietario. Blablabla, incendio, valiosa, estrella, inspectores, determinado, fue accidental, pertenencias, banco, investigación, difunta... Pero eso no es lo que ya pillé. Si no me equivoco, claro. Eh, está aquí. Bueno, mira. En este cofre es donde guardo mis suministros. Eso sí, ya lo sé. ¿Me van a dar más cosas? Vale. Pues pillo todo lo que pueda, ¿no? Voy a dejar dos. Más que nada por 50 alguna. Vamos a pillar una. Flecha eficiente, vamos a pillar una. Comida, fue sobrado. Flecha dentada. Uf, tan... Me encanta, pero... Comida vamos a dejar. Y aquí igualmente tampoco me pillan. Tanto. Yo como. Rene, antes de salir. Si encuentro algo que quiera guardar, puedo dejarlo aquí. Ahora mismo, lo único que hay aquí es polvo. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Esto no sería mejor que os lo hubiera dicho antes. O sea, la primera vez que viene aquí, digo. Escena. Escena. Pone cara de cómo he llegado a esta situación. Qué chulo el juego, ¿no? Qué listo. Lo trae, le da un golpecito en plan de... Eh, pa' ti. Y se va. Aunque eso es un poco raro, pero bueno. Muy bien. Pues vámonos. Iremos al mercado de piedra y... Me despediré. ¿Cuál será mi misión? ¿Qué secundarias me darán? ¿Podré comprar algo útil? Tantas dudas. Y tanto tiempo para esperar. Vaya. Libreas negras. Nada cambia de manos en esta ciudad sin que vas a se entere. Él dice que es un don. En un trabajo como el mío no puedo estar más de acuerdo.